¡Suscríbete al canal! Bueno, Auction House está ahora mismo en la versión 4.0.3a. Por lo demás, vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo todo, o sea, esto sería para huevos fertilizados, esto sería para dinosaurios, para objetos normales y aquí está el buzón donde reciben las cosas, pero lo vamos a ver todo mucho más detallado. Vamos a ver, escribimos Auction y tenemos aquí el Mailbox, que nos lo vamos a crear, el Transporter, que nos vamos a crear otro, el Wagon Auctioner, es el mismo que el Auctioner normal. De hecho, me voy a crear el Auctioner normal para que veáis que es exactamente igual. Y faltaría el Stockman, coño, que no me sale. Stockman, ¿qué sería? Vale cualquiera, el minimal Stockman o el Stockman, vale igual. Y falta uno, que es el Hatshery. Aquí está. Pues ahora, con esto, nos lo vamos a poner en el inventario y vamos a montar una subasta. Ya habéis visto lo que he tardado en crear los objetos. Vale que un mod me está ayudando a traer los materiales, pero los materiales no son cosas del otro mundo. Vamos a ver, ponemos aquí para recibir dinosaurios. Aquí vamos a poner... Uy, que se me traba esto. ¿Hola? Oh, ¿por qué se me traba? A ver... ¿Recuperará? Sí, recuperó. Ok. Bueno, recuperó. Aquí vamos a poner el... este, el... el Mailbox. Vale, vamos a poner también el... la tiendita. El sitio de los dinos para comprar y vender dinos. Sí, se puede comprar y vender aquí en todo esto. Es para eso. Es una subasta, cojones. Y vale, ya está. Mientras los monitos estén activos, que son quienes compramos las cosas y vendemos las cosas, es que el mod está funcionando. Si no estuvieran, es que tal vez no tuviéramos o conexión a internet o que el mod estuviera de mantenimiento o algo por el estilo. Yo ya lo tengo desde hace muchos años y siempre ha sido la vieja confiable este mod. Veamos. Vamos a ver. Os voy a decir una cosa. Voy a ir un momento para base. Porque podemos crear para... si no queremos llevar los objetos encima, podemos crear este objeto en la... en fabricación que se llama... Manifest... sería... en grama Inventory Manifest y todo cajón, objeto, etcétera. O sea, cualquier cosa que tenga el Inventory Manifest dentro, utiliza todos los materiales que hay aquí dentro para la subasta. Ya sea para la compra o para la venta. Entonces, ponemos un... creamos un Inventory Manifest, lo ponemos dentro y ya valdría para todo. Por eso, muchos de los objetos veréis que no los llevo encima. Bueno, pues... veamos. Si... venimos a la subasta de dinos, que es lo más impresionante. Vamos a empezar por ahí. Y queremos comprar, por ejemplo... algo digno. Tenemos aquí... de nivel 109 un Tech Barasaur. De nivel 435 un Argentavis. Ah, por cierto, puede que a vosotros no salgan de nivel tan alto, porque depende de la dificultad del server. Cuanto más difícil sea la dificultad del server, mayores niveles de dinos saldrán. O sea, eso es un poco para evitar que al final el server solo se llene de dinos de subasta. O sea, y tratar de equipararlos al nivel que los tienes tú. Pues mira, este Raptor de nivel 631 con una mutación matrilineal y una mutación patrilineal, lo pone aquí. Con esta experiencia, pone que no han subido niveles adicionales. Vale 10.000 perlas la compra y la puja está en 1.000 perlas. O sea, si yo ahora lo pujase, podría darle aquí a Placebreed y lo pondría por 1.000 y 1 perlas. Entonces, me lo llevarían 5 horas y 5 minutos. Pero yo le voy a dar a comprar ahora para que veamos el resultado. Entonces, compramos el Raptor. Y veamos, vamos al Mailbox. El Mailbox tiene dos funciones. La primera es con la E, que es interactuar. Le damos y podemos agarrar el Raptor. Reclamarlo. Y en uno de los transportadores que he puesto, sale el Raptor. Aquí está. No hay duda. Bueno, es precioso, no me jodas. Mereció la pena, tío. Mira qué bonito. Mira qué cosa tan bonita. Pues, hala, para la saca. Vamos a meter dentro de una criopod. Y así nos relajamos con el tema. Vale. Siguiente. ¿Qué pasa si yo...? Voy a empezar por lo más difícil a lo más fácil. Si yo compro un huevo, ¿qué pasaría? Aún no he ido al tema de vender, eh. Ojo. Aún no he ido al tema de vender. Mira, tenemos un... A ver, vamos a comprar algo que no me coma mucho la cabeza. Y que a la vez sea útil. Pues, un huevo de Raptor fertilizado. Tericino. Tericino. Mira, aquí hay un huevo de... De tipo R de búho de las nieves. Ah, siempre pone el nombre en inglés. Ahora está poniendo el nombre en inglés porque quien lo vende está en inglés. Pero si lo vende un español, lo pone en español. Si lo vende un alemán, lo pone en alemán. O sea, siempre respeta de dónde sea el idioma. Entonces, este búho me cobra muchísima. Bilis de toxina. Y el de la madre es de 435. Y el padre es de 270. No me interesa. Así que, mira, voy a comprar. Mira, un huevo de dragón de roca. De madre, 350. Y padre, 371. Pues, lo voy a comprar. Y mira, sería tan fácil como venir al buzón. Le damos a la E en consolas, como siempre digo. Os vais a tener que apañar, lo siento. Y ahora, clicamos aquí y le damos a reclamar el huevito. De hecho, en consolas, digo siempre consolas, pero lo que quiero decir es que no use mando en PC. Porque creo que en consolas no se puede usar mods. Pero, así, vale, tengo el huevo. Vale, la voy a llevar a la nevera. Está la nevera aquí. Dejamos el huevito a la nevera. Que esto es para hacer una prueba. Así que ahora, nos vamos a ir a comprar un objeto que me guste. Venimos aquí. Y podemos comprar como, bueno, os estaréis imaginando que esto son gente de mi tribu. Ni de coña. O sea, esto no es gente de mi server. Estoy comprándole a, sabe Dios quién, de, sabe Dios qué país. En fin, esto está guapísimo. Y este mod, no sé por qué la gente no lo usa tanto, porque es buenísimo. Buenísimo. Mira, tenemos gasolina. Nos ofrecen 5.000 de gasolina por 3.000 de elementos. Estamos locos. Luego, polímero orgánico 22.000 a cambio de 20.000 de pólvora. ¿Sabes? Bueno, voy a comprar cualquier cosa así que esté interesante para que veáis cómo es la esta. Pero es que no veo nada ahora mismo que me guste. Ah, por cierto, podemos usar los filtros de arriba. Mira, de hecho, vamos a usar los filtros de arriba. Vamos a agarrar un disfraz de todas las calidades. Podemos escoger primitivo, tambaleante, aprendiz oficial, maestro artesano ascendente. Pero vamos a agarrarlo así. Un disfraz que tenemos. Traje sin cabeza. Qué guapo, tío. Pero por 10.000 de polímero. Va, venga, lo veo. Lo veo. Pues hemos comprado un disfraz de traje sin cabeza. Y hemos pagado 10.000 de polímero. Lo cual es... O sea, me van a pillar los de mi clan y me van a reventar la cabeza por esto. Pero bueno. Aquí tenemos el disfraz. Gracias, Laura. Nah, mi mujer me trajo un bocadillo. Me quedaría cara de hambriento. Qué maja. Bueno, pues ya veis cómo es lo de... Lo de... Comprar. Vamos a ver. Si yo quisiera vender. Déjame ver qué tenemos por aquí. Pues... ¿Veis que tengo todo esto aquí? Podría vender cualquier cosa. Así que... Vamos a volver. Abajo. Y os voy a explicar sólo cómo vender esto. Y veamos. Sí... Ah, mira. Le damos aquí a Create Option. Aquí arriba a la derecha. Y pone... La primera opción es para el ítem que quieres vender. Entonces, vendemos... Yo qué sé... Pues... Una criocámara vacía. Que son estas Pokeballs. Que tanto quiere la gente. Pues... La vendemos a... 100 de cemento la puja. Y la vendemos a 300 de cemento la venta. Y lo ponemos. Podemos ponerlo a un día, dos días, tres días. E incluso dos semanas. Pero... Si la ponemos a un día, nos cobra... Lo pone aquí en Listing Fee. Pone tres lingotes de metal. Un 1% del precio de compra por día. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tres lingotes de metal para ponerlo a la venta. Es la comisión. ¿Qué pasa? Si yo en vez de un día lo pongo a seis días, la comisión se multiplica. Y pasa a ser 18. Porque es 1% por día que lo tengas ahí. Entonces, lo vamos a poner por un día. Y así me cobran solo tres lingotes de metal. ¿Y qué pasa? Que le necesitas... Necesita que el ítem esté reparado. Así que... Como la criocámara... Si nunca va a estar reparada, tengo que vender otra cosa. Vendemos... Yo qué sé... Mira, la carne cruda. Lo veo bien. Por cemento. Me da igual. Vendemos carne cruda por cemento. Quiero que veáis esto. Entonces, esto... No creo que nadie me lo compre, obviamente. Pero... Ahora, si vamos para otra vez el panel, veremos... Abajo del todo, a la izquierda, veremos que tenemos Browse y My Auctions. Aquí estaría las ventas que tenemos. Por cierto, esto es un enorme palo que estoy intentando meter. Pero enorme. Pero esto también son 164 consumibles de estos. Ah, y ahora me lo ha puesto en inglés. Tócate los huevos. Nada. Debieron cambiar la cosa. Bueno, el caso es que esto si me lo compra alguien me doy con un canto a los dientes, pero no son baratos de hacer, eh. Ya aviso. Y bueno, aquí tenemos la carne cruda por 300 de cemento. Y aquí, en My Beats, se pondrían las pujas que tendríamos. De hecho, vamos a hacer un ejemplo rápido con una puja. Vamos a ver. Si yo quisiera esta silla ascendente de Pachirrino. No, prefiero la de Doidicurus. Le doy a dar una puja. Y ahora, la siguiente puja que me tendrían que meter sería hipercara. O sea, ya me merecería más la pena comprar el objeto. Y veamos. Vamos a My Beats. Y efectivamente, yo estoy ganando, porque me pone la banderita azul, estoy ganando la puja por este objeto. O sea, el objeto va a venir para mí dentro de tres horas. Si nadie compra el objeto o lo repuja, el objeto va a pasar a mis manos. Y lo mismo pasa con los huevos. Tendrías que tener el huevito encima o tenerlo en un cajón con un manifest. Y lo mismo pasa con los dinosaurios. Lo que pasa es que los dinosaurios, para venderlos, los tenemos que tener aquí encima. Y tiene que estar en el área de esto. Y mira, para saber el área, mantenemos la de calcada y le damos a Show Transporter Ranch. Y como vemos, se ve un aura alrededor de la base, que es todo lo que abarca cada uno de los chismes estos. O sea, esto tiene que estar dentro del área, dentro del área más bien, y de esto, para poder funcionar. Y yo por eso los procuro poner todos juntos, lo más juntos posible. Sin que se molesten tampoco, porque ya vemos que el área es grande. Pero sería todo. Bueno, pues hasta aquí queda el tutorial. Y queda de puta madre, la verdad es que es un mod que merece muchísimo la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que el single player, con que tengas conexión a internet, puedes comprar y vender en la subasta. Lo cual está roto y cheto, ya lo sabemos, pero es que también hace el juego muy divertido. Y espero que os sirva. Venga, un abrazo.